qué tal chicos bienvenidos al canal y a otro blogs y tomás y bueno chicos hoy me encuentro desde san jose las calles de mi capital ustedes saben que yo vivo san jose y bueno no me viene solo me vienen nada más y nada menos que con don chico reyes rosas como están frises de nuevo por el canal ya es costumbre hemos grabado varios vídeos bastante me ha acompañado varios lugares acá de san jose fuimos a cartago así que esos vídeos están muy buenos bueno el día de hoy nos vinimos para el mercado central y nos vinimos para el mercado central por dos motivos uno bueno para que el chico conozca un poco lo que es el mercado y el segundo porque queremos probar comidita de acá del mercado o se podría decir comidita callejera no entonces este la idea es que bueno chico pruebe ciertos platos típicos de costa rica se podría decir verdad porque yo sé que hay muchos platos que se asemejan si son muy similar a lo que es la comida nicaragüense entonces bueno vamos a tratar de identificar cuáles no se asemejen tanto para que chico los pruebe y ver qué tal que le parece ese ese sazón criollo costa rica sí porque probablemente se asemejen en cuanto a lo visual pero el sabor puede ser muy distinto así que eso vamos a probar exacto así que venga como diría alguien por ahí vamos a darle ok chico de una de las cosas bueno para empezar el mercado es sumamente grande como has visto son callejones este verdad está si está debidamente como dividido no área de comidas en un sector área de lo que son cosas de cuero y esas cosas también otro sector en realidad está muy bien distribuido porque estamos hablando que son alrededor de 200 tiendas no es como el oriental o el wemblez en nicaragua pero grande pero grande y creo que es muy ordenado y también algo que es muy bueno es que es muy aseado entonces bueno podemos comer con confianza que no nos va a pasar nada esperamos esperamos vamos a seguir caminando vamos a darnos una vuelta primero como para ver quizás dónde podemos comer reconocimiento del área exacto y ya después entonces si empezamos a darle a la cuchara exactamente ya no ya lo vamos a antojar desde ya le vamos a dar muchas y es que en realidad pues bueno lo que es el mercado es es uno de los lugares más visitados tanto por costarricenses como por extranjeros es visita obligatoria si vienes a san jose en su mayoría la gente viene casi siempre al mercado al mercado a almorzar a probar un heladito de sorbetera que ya son más adelante lo vamos a probar ahorita estamos acá en el área de comida y se llena y se llena el área de comida se llena mucho yo creo que vamos a empezar por un casado si algo grande sí 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 y ya después probamos otras cositas ahí típicas exacto pero la verdad es que sí y lo tratan a uno con mucho cariño eso es una de las cosas que te quiero eso es una anécdota o sea te tratan con mucho cariño más que todas las las meseras obviamente tratando de agarrar clientela entonces aquí a usted se les sube la autoestima y eso sépalo entonces quiero contarte que en Nicaragua también pasa porque vas al mercado oriental y te dicen mi amor mi vida si sos morenito te ven hasta blanquito entonces creo que pasa igual aquí entonces pensé que sólo pasaba en Nicaragua no no aquí es bueno de una vez a la semana venir como para que uno salga con el ánimo así no entiendes tal vez estás triste ese día nadie te dijo que estás bonito y venís aquí te lo dicen exacto entonces en Nicaragua es igual sí 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 en el mercado oriental más que todo tenemos que ir a Nicaragua chicos tenemos que ir a Nicaragua espero muy pronto poder ir y nos vamos a dar cuenta de todo ello vamos a ver si buscamos a don chico para que nos haga un tour un tour y es que digamos y bueno en este sector en el que estamos ahorita que son chicos hay una cosa que yo no sé que que se me es muy curioso y casi siempre que vengo porque bueno yo estuve en tiempo Nicaragua es las sandalias y o kites como le llaman ustedes que es de cuero yo esto esto es perdón esto también pues en Nicaragua es muy muy normal no la confección de sandalias de cuero de cuero verdad yo de todo esto voy a dejar las conversiones y bueno este chicos ya ya encontramos la soda donde vamos a almorzar porque no hemos almorzado entonces primeramente vamos a comernos algo como para ir entrenando el estómago y ya después nos metemos el lleno a probar las diferentes cosas creo que vamos a probar ciertas cositas que están por acá que se ven muy buenas estamos en pleno centro del mercado como les dije en una soda que se llama soda leyenda que la verdad es que se ve muy tranquila se ve muy aseada y bueno igual forma el mercado es muy aseado como tal o sea no es que sea sucio no mucho menos yo me pedí un arroz con pollo porque yo así como que lo fijo arroz con pollo irían arroz con siempre y papas fritas chicos y se pidió un cazadito más más típico con creo que con fajitas de res con fajitas de res aquí está esperándolo porque ya el hombre ya como que tiene prepararme ya tiene hambre sí sí tiene que prepararse entonces bueno vamos a esperar el almuerzo ahorita les enseño que fue lo que pidió chico exactamente y lo que pedí yo y es que chico nunca había probado lo que era el fresco de casa no me va a decir en este vídeo en el vídeo mío que a qué sabe porque eso es específicamente para el vídeo de él pero en la primera vez que prueba el fresco de casa entonces si ustedes quieren saber cuál fue la reacción de chico probando el fresco de casa por primera vez vayan a ver el vídeo de él y bueno vean y ese es mi almuerzo arroz con pollo papas una salsita de maderezo y ensalada de repollo el buen chico se pidió un cazado casi nada arroz frijoles ensaladita de lechuga maduro y fajitas de res casi nada yo creo que ese es uno de los primeros platos así como que típicos que vas a comer verdad porque en estos días mucho KFC déjeme decirle me dijo que es por todos lados cada vez que me da hambre vuelto a ver un KFC si si hay muchos KFCs y McDonalds entonces bueno hoy va a comer sano y bueno ya termine de comer la verdad es que estaba muy bueno todo muy rico y bueno ya saben si vienen al mercado vean aquí a leyenda esta salsita y vean como les dije la primer comida bueno ya esta es la segunda no en sana teoría es este enyucado que vamos a probar la verdad es que bueno lo pedimos habían dos opciones una era de queso y la otra de carne que este es de carne entonces vamos a probarlo si ustedes en sus países también comen de estos déjenme aquí en los comentarios aquí bajito vamos a ver que tal que opina Don Chico Reyes a probarlo sobre este enyucado porque yo creo que esto en Nicaragua no se hace verdad es como un buñuelo gigante es como un buñuelo gigante solo que no se come con dulce no 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 así exactamente como está ahí no hay cosa si comemos cosas con yuca el buñuelo por ejemplo pero que lleve dentro carne o queso o sea para comerlo de una manera salada no ok vean vamos a hacer un trato yo voy a mostrarles a ustedes los platos que nosotros nos vamos a comer pero la reacción va a ser solamente en el video de chicos para que entonces 50 y 50 ok yo les muestro a ustedes los platos les digo más o menos que es esto es pura pura yuca ok para que ustedes sepan es pura yuca y en el centro trae un poquito de carne molida puede ser con carne molida con queso o con pollo ok pero lo habitual es que sea con queso o carne molida ok ya nos comimos los dos primeros platos a comprar uno que chico va a comer en ese yo si no voy a a meter mano porque no puedo pues soy elérico entonces bueno un chico si quiere probarlo que es la caldosa y ustedes se preguntarán que es una caldosa porque yo se que eso yo creo que eso es muy muy tico no verdad eso es como que muy de costa rica ok vale les voy a explicar una caldosa básicamente viene siendo ok como le llaman ustedes a esto nicaragua chico no no las digamos las picaritas una tortillita una ranchita una ranchita y agarran un poquito de lo que es el caldo del ceviche y el pescado y se lo agregan ahí en algunas ocasiones les echan un poquito de chile o salsa de tomate y mayonesa lo revuelven y se lo comen eso aquí en costa rica es una caldosa y tiene un costo de mil colones como les dije este chico lo va a probar yo nada más les estoy mostrando lo que estamos comiendo pero la reacción y tal como tal eso es en el video así que bueno y entrale a ver que tal yo no puedo probarlo soy sincero y si les digo yo no lo puedo probar porque yo soy alérgico a los mariscos entonces sea prohibido pero bueno acompaño a chico para que para que se quite ese antojo porque tenía un antojo yo creo más que otra cosa era un antojo de comer caldosas ahora estamos en la parte de dulce se podría decir en realidad porque bueno vamos a dar un parón ya chico probó lo que es bueno un cazado enyucado este una caldosa y ahora vamos a probar algo dulce entonces bueno yo creo que vamos a probar una de cada una de estas esto es toronja yo creo que esto es banano higo en verdad esto si no se que es esto si que es toronja con azúcar alguna vez los habias probado ninguno de estos miren yo creo que la toronja si creo que la toronja pero lo demás no esto ni siquiera hace que no yo tampoco creo que es chiberre chiberre no es chiberre ok chiberre gracias por ahí por el señor y vean les muestro todo esto que está acá son plantas medicinales que la gente viene y busca acá en el mercado y compran para para bueno para todo lo que es como ahí ven anemia leucemia memoria circulación sistema inmunológico defensas plaquetas glóbulos próstata de nutrición cansancio etcétera 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 como ven es una cantidad inmensa de beneficios que ustedes pueden encontrar en estas plantas que se venden acá en el mercado central y bueno ya comimos ya comimos dulces estaban buenos muy bien hemos comido cuatro cosas el casado el yucado la caldoza y los dulces yo caldoza como les dije no comí porque soy olérico pero hasta el momento que te ha parecido que te está pareciendo el tour por el mercado por el momento todo muy bien no he probado algo que digan no no me gustó lo sentí raro todo rico todo fresquecito todo creo que a precios ni tan caros ni tan baratos creo que a precios normales sigue manteniendo un precio económico porque bueno eso eso es lo que caracteriza también al mercado los precios que son precios un poco más accesibles más populares y algo que me sorprende mucho es que al menos en donde hemos comido nosotros todo ha estado muy limpio se ve haciado o sea da ganas de comer no te sentís como inseguro como que voy a pasar tres días metido en mi casa con diarrea con diarrea todo muy bien en ese sentido y bueno ahora vamos a probar los típicos helados de sorbetera los originales vean desde 1901 estos helados o sea esto es icónico acá en el mercado o sea si usted viene al mercado y no se come un helado de sorbetera déjeme decirle que no vino al mercado es como si no hubiese venido al mercado entonces chicos ahorita vas a probar los famosos helados de sorbetera helados de sorbetera les cuento que yo vi esto en un reportaje de un canal español creo que es españoles por el mundo algo así y vi que dijeron los que andaban guiando a ese español le dijeron el que venga a San José y esté cerca del mercado tiene que comer un helado de sorbete de acá y bueno yo le dije a Andrés tenemos que ir y aquí estamos ya lo vamos a probar exacto vamos a probar los saladitos y vamos a ver qué tal le parecen los famosos y míticos porque esto tiene que estar acá desde 1901 o sea tiene 121 años existiendo exacto y la misma receta la misma no ha cambiado no ha cambiado así que vamos a probar los saladitos vamos allá vamos con la gran pucha y la que alto jajaja entonces bueno vean ya pedimos las copitas ahí lo van a servir vean la cremosidad del helado o sea wow qué es lo que lleva el helado vainilla canela clavo de olor moscada y semillas de jamaica desde 1901 y bueno vean tengo que contarles algo que me acaba de pasar estábamos comiéndonos el helado y de la nada no sé o sea se me resbaló la copa y se me quebró qué pena en serio o sea y caballero qué me le pareció el helado de sorbetera ya casi se lo come ya casi se termino refrescante sinceramente no siento que sea un sabor tan fuerte lo que más se percibe es como la vainilla el clavo de olor está rico está rico verdad sí es algo suave ya para calmarte o sea un postrecito para sellar el montón de cosas que comimos pero comimos bastante todo iba bien hasta que Andrés quebró la copa ah Andrés quebró la copa que no sé se emocionó dijo no sé cómo es que se aceleran los vikingos y quebró la copa no sé si son los vikingos pero sí estaba apenado sí sí se me cayó y traté de agarrarla pero no 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 hubo forma no hubo forma no la quiebre eh no 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 ya que no están cobrando me la voy a llevar la verdad chicos muchísimas gracias en serio por haber llegado hasta aquí espero que el video les haya gustado y bueno como dice chicos se hayan entretenido la idea es que la pasen bien ya saben pueden ir a ver el video de chico para que vean la reacción de chico y qué piensas sobre los platos que probó en el mercado y aún no se han suscrito a mi canal los invito a que se suscriban si vienen de parte de chicos déjenme ahí en los comentarios venimos de parte del video de chicos reyes o del canal de chicos reyes y bueno sin más que agregar yo me despido chico nos vemos Frixx gracias por acompañarnos exacto te pasamos tu año cuídense y nos vemos muy 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 pronto en otro video adiós Frixx contarriscense pura vida muy según ustedes pura vida no 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 no